A ver que todas las palmas arriba, dale Vamos Charly Ay nomás A orillas del Pajonal, donde el agua se serena Con su suestita de ropa, sabe llegar mi morena De lejos nace guinar, y mi corazón se alegra Mientras ya lavan la ropa, el arroyo la pidea La bandera, la bandera, que cura todas mis penas Cambiando lo que tú tocan, por flores de primavera Vamos todos Esa percusión, Charly, dale Sigue Dice así Morenita de la tarde Que en lavarropa ajena Tu mano de mil trabajos Hacen mi vida más buena El negro de tus cabellos Se cubrirá con el cielo Y arderá la mil estrella En el negro de tu pelo Muchachita del camino Que al arroyo das tus sueños Dejan dos horas amargas De reflejes y de empeño La bandera, la bandera Que cura todas mis penas Cambiando lo que tú tocas, por flores de primavera Cancexs En lavarropa ajena En lavarropa ajena Dice así Doína ¿F surfroman Dice así Los ojos Podría Debo Claeso DM Fu Impresa